con la música viva de todo color por ahí los coroneles con mucho cariño para toda la gente por allá de Long Beach, de Riverside, de Perris, de Moreno Valley, de Pomona, de Fontana, Corona salud para la gente de Santa Mónica por ahí con mucho cariño, claro que sí, esto que dice más o menos Soy nacido en Jalisco, a veces te he durado, cada cara es mi mundo, mi sopo pa' yo he vivido se quedaba con un trabajo, mi familia se pensaba, tuya me quedó sin signo, que la sangre no llevaba y mi oración en la sierra, jamás una perrida, vivos en Cumbia y Cáceres, se va a dar la maya Dicen los coroneros, que somos de alto rango, prueba la feo al lado, de México y extranjero Dicen los coroneros, que somos de alto rango, se va a dar la maya Qué les estoy contando, qué lees que he llegado, de mi calor nos mandado Mad gladiaba mi salón, les estoy preparando Mompm Skill cariño, es que va pa' otro lado, pero no hay garantizado ¡Suscríbete al canal!